Se declara independiente, se reúne libremente con quien quiera y le gusta hablar de pololeos, sí, y varios, con los partidos. Y cortejando al parecer tiene éxito, porque estos jóvenes socialistas lo quieren en la consulta interna de su colectividad. Fernando Atria, Alejandro Guillé, José Miguel Instulce y Ricardo Lago. Esperamos que cada una de ellas se expresen en una posible primaria del Partido Socialista. El problema es que al parecer, entre tantos pololeos, comenzaron a aflorar los primeros celos. El Partido Radical ya proclamó a Guillé el 7 de enero, y si el PS tenía intención de someterlo a una medición con otros candidatos. Alejandro Guillé fue proclamado candidato presidencial a la primaria del 2 de julio. Ahí nos vamos a encontrar y ahí vamos a estar. Antes no vamos a estar en ningún otro proceso. Los radicales salieron a hablar por él, pero el senador independiente también tenía su opinión sobre el dilema. Mira, yo no puedo, como independiente, estar participando en las competencias internas y haciendo campaña. Lo que pasa es que no necesitan mi disponibilidad. Eso es una decisión de ellos, a quienes quieren consultar a sus bases, y sus bases dirán de todos los nombres que, no sé, que ellos acuerden conversar. Pero no es así, al menos si se realiza una consulta ciudadana. Porque el reglamento que prepara el Partido Socialista para dicha elección contempla que se exprese la voluntad del candidato para ser medido en la interna, una que Lagos ya rechazó, pero que otros defienden. Yo estoy dispuesto a competir con cualquiera que venga a la primaria socialista. El compañero socialista o compañera socialista que se quiere inscribir tendrá que reunir algún requisito, que será la firma de algunos militantes, supongo, de algunos miembros del comité central. Eso porque algunos creen que el éxito en las encuestas debe ser considerado para admitir a postulantes en la consulta, en que de momento, el único que correría con ventaja bajo ese criterio sería Alejandro Guillé. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.